¡Oh, guau! ¡Qué buena tubería! ¡Ay, por favor! ¿Las puertas? ¡Ven, mamá! ¡Rápido! Es muy impresionante, ¿verdad? ¡Nijuno intente dar otro paso! Ah, hola. Tengo que ver a la princesa. Es una emergencia. ¿Qué princesa? Yo jamás oí de una princesa. Oh, espera. Yo sí. Pero la princesa se encuentra en otro castillo. Ah, sí. Esa princesa. Mejor vayan a otro castillo a buscarla. Porque en este no está. ¿Qué? Tranquilo, te están molestando. Y eso no me gusta. Entonces, ¿qué van a querer? Lo que se les antoje, aquí lo preparamos. Corre. Tenemos huevitos al gusto. ¡Nadio! ¡Ah, estoy aquí! ¡Nadio! 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 ¡No! ¡Consejo! ¡Su atención! Bowser ha robado la superestrella y se dirige a nuestras tierras. Si ese poder cae sobre nuestros dominios, será el fin del reino champiñón. ¡Bincesa! ¿Qué hacemos? ¡Díganos! No voy a dejar que les pase nada. Sé que nosotros podemos detener a Bowser. ¿Cómo? ¡Mírenos! ¡Somos adorables! No se preocupen. Voy a ir a convencer al rey de los Kong para que nos apoye. ¡Juntos! ¡Aniquilaremos a esa monstruosidad! ¡Ese mono loco nunca forma alianzas! ¡Los Kong jamás nos apoyarán! Sé que puedo convencerlo. Partiré al reino de la jungla en la mañana. Por nuestro bien, princesa, espero que tengas suerte. ¡Princesa! 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 ¡Soy! ¡Alto! ¡Suéltanlo! ¡Eres un... no! ¡Es un humano! Digo, si eres un humano, ¿verdad? Es que eres algo pequeñito y... ¡Oye! Espera, espera. Vamos en orden. ¿De dónde vienes? Estaba con mi hermanito Luigi. Y los dos caímos por un tubo. Y Luigi se perdió. Está solo en las tierras oscuras. Entonces en cualquier momento va a terminar capturado por Bowser. Pero tienes suerte, ya que yo planeo vencerlo. Pues llévame contigo. Ese tipo es un lunático, un desquiciado. Él puede devorarte de un bocado. Igual y ni siquiera note que te comió porque eres muy, pero muy chaparro. Gracias por ver el video.